Con la loca presenta Los pases que yo tengo son que aproximadamente 60 mil de esos millones el presidente los donaría a la cuestión de Ucrania y 10 mil millones serían para Israel. Lo demás sería repartido de acuerdo con las necesidades entre Taiwán y la frontera con México para ponerle algún tipo de remedio a toda esta cuestión migratoria. Ahora, lo que el presidente está haciendo en este momento es hablándoles a los legisladores de un Congreso totalmente dividido, no solamente por republicanos y demócratas, sino porque como tú sabes, Pepe, en este Congreso no hay un presidente de la Cámara de Representantes porque fue destituido hace un par de semanas por los mismos miembros republicanos y ellos no se han puesto de acuerdo, no se han podido poner de acuerdo en con quién reemplazarlo y entonces esa Cámara está sin actividades. Hasta que no encuentren a alguien que vaya a reemplazar al presidente de la Cámara. En el Senado, mientras hay una gran cantidad de problemas acerca, no solamente de esto, sino de más cantidades de dinero, el presidente está tratando de aplicar. Por ejemplo, para ayuda humanitaria dentro de Gaza, para los palestinos inocentes que han sufrido de tanta calamidad desde que esto empezó. Y entonces este dinero, los 100 millones de dólares para ayuda simplemente para los palestinos, está detenida en el Senado porque hay muchos senadores que dicen que en el pasado este dinero se ha entregado a las Naciones Unidas y Naciones Unidas ha dejado que este dinero sea repartido entre la gente de Hamas. Entonces, si es cierto o no es cierto, es lo que dicen los legisladores en la Cámara Alta de Estados Unidos y por eso es tan difícil. Lo que está haciendo el presidente Biden esta noche es un juego de malabares con malabares prendidos, con antorchas, porque lo que mucha gente en Estados Unidos piensa y está dividido y estas manifestaciones que ha habido por todo el país te dan una idea de que incluso dentro de la comunidad judía, dentro de Estados Unidos, hay divisiones de pensamiento acerca de cómo proseguir y de quién es la responsabilidad de lo que está pasando en el Medio Oriente y particularmente en ese conflicto entre Israel y los palestinos. Por eso es que es tan importante. El presidente fue a Israel y regresó esta madrugada pensando que ese viaje iba a detener un poco más este tipo de manifestaciones. No ha resultado. Y uno de los puntos más importantes que sigue siendo esta noche, Pepe, como tú lo has reportado, es tratar de contener este conflicto y que este conflicto no se riegue a otros lugares. Ese es uno de los problemas más que hay, porque Irán no ha sido mencionado por el presidente como alguien responsable por todo esto. Y dentro del Congreso americano hay una gran cantidad de gente pensando que Irán debe ser encontrado responsable también por haber incitado a todo esto de acuerdo con la información que ellos tienen y con la que quieren creer. Entonces, esa es la situación que está enfrentando esta noche el presidente Joe Biden. Y como tú has mencionado, no es nada fácil desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico. Es un problema el que se está presentando. El presidente quiere buscarle soluciones. Yo no sé si con dinero lo vaya a poder hacer, Pepe. Muchas gracias, Armando. Es la esencia justamente de este mensaje extraordinario enviado por el presidente de Estados Unidos. Apenas regresar de este viaje relámpago de siete horas el día de ayer, miércoles, a Tel Aviv para encontrarse con el primer ministro ultraconservador, ultraderechista, ultranacionalista de Israel. Me refiero a Benjamín Netanyahu. El mundo está muy preocupado en este momento porque ya se prepara para partir de mañana la apertura del paso de Rafa entre la franja de Gaza y la frontera con Egipto para que comience a circular el llamado corredor de ayuda humanitaria en este paso fronterizo, que es el único no controlado por Israel, porque Israel aceptó, sí, que se abra este paso, este paso de ayuda humanitaria, pero siempre y cuando se haga desde Egipto y no desde el territorio israelí, hasta donde entiendo, Armando. Esto es cierto. Desde hace 18 años que Egipto es el quien controla todo esto. Y hay una serie de discusiones muy serias en Estados Unidos acerca de si Egipto debería reaccionar en la forma en la que lo ha hecho o debía ser mucho más amplio en darle la bienvenida a refugiados palestinos, porque a pesar de toda la supuesta ayuda y la solidaridad que supuestamente han demostrado Egipto, Jordania y otros países, ninguno de ellos ha querido tomar a refugiados palestinos. Entonces, ese tipo de situación es la que hace que el conflicto en general sea tan peligroso y el peligro latente, sobre todo, es que esto se extienda. Y eso es lo que están tratando de evitar esta noche el presidente Biden, por un lado. Y mientras, lo que tú mencionabas también, hay una división enorme en la comunidad judía de los Estados Unidos, y presumo yo que la comunidad judía de muchos países, en cuanto a si Benjamin Netanyahu es exactamente el provocador de todo esto, si es el causante de todo esto o si es la solución. Y en muchos casos, el juicio contra Netanyahu continúa siendo en contra y de oposición por parte de mucha gente, te digo, incluso de las comunidades judías. Gracias, Armando. Gracias. Estaremos en comunicación. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Con la loca, presentó.